Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas De lo que ha sucedido el 15 del mes febrero Han capturado a Juanchi, esto ya se esperaba Esto es algo increíble pero es muy cierto señores Muchos casos que se han visto pero no como el de Juanchi Porque siendo un gobierno no pudo dar buen ejemplo Fecha 15 de febrero llegaron hasta su casa Muchas fuerzas especiales capturaron el bandido Hay un dicho conocido, Dios tarda pero no olvida Hoy pagará sus delitos y muertes que ha provocado Música Gracias a Dios y al pueblo ya derrocamos al monstruo Era un arco trampejante camufriado con corbata Donde están los militares y todos los altos mandos Que defendían al narco diciendo él es inocente También tienen su factura También tienen su factura Aquí no se escapa nadie Música Música Como olvidar el maltrato que nos dieron en las calles Música Muchas personas murieron defendiendo sus derechos Muchos casos que se han visto pero no como el de Juanchi Música Porque siendo un gobierno no pudo dar buen ejemplo Música Ya con esta me despido cantándole este corrido Música Con mucho amor y cariño para mi patria Honduras Música 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 Música